Con un buen blon para fumar Pura cuchara la que me gusta furgar Pues sin semilla no batallo para andar Una canala, una pipa, la neta da igual Pues lo que importa es andar gris con los ojos pa' atrás Me ven llegar a la ciudad Llego en avión y tardo para aterrizar A la zapata le ando pidiendo un churro de whats Un pase doble que me lleve para el más allá Bien atizado y loco siempre me verán Y que me digan quien quiere andar en la nube gris Con tanto humo ya no más me queda un six Con unas pringos mi mente va a relajar Machín pa' andar al mí Y no hay que bajarnos de la nube Porque está dura la caída Fuga pa'l mar y al calor O en la mochila paseando siempre en el Rubicon El último piso fue el que le aplaste al elevador Siempre ando arriba y todavía no cambio de estación Pongo rolitas de un rapero llamado Snoop Dogg Ay tranquilo, me vieron hoy Después de un rato porque me tiré a perder Ni la prisión ni los azules van a detener Todo el desmadre verde que les volvería a meter Pues lo que importa en este rollo es ver el cielo arreder Y que me digan quien quiere andar en la nube gris Con tanto humo ya no más me quedo un six Con unas pringos mi mente va a relajar Machín pa' andar al mí ¡Gracias!